Hemos recibido a integrantes de la comisión directiva del Instituto de Estudios Históricos General Arias para poder interiorizarnos y dialogar acerca de los proyectos a corto y mediano plazo con los que cuenta esta distinguida institución de nuestra provincia que viene realizando una tarea muy importante en el sostenimiento y la difusión de la memoria de uno de nuestros principales héroes, el General Arias, cuyo bicentenario de fallecimiento se va a conmemorar en el año 2022, es decir, el año que viene. Es por eso y alistando preparativos y todos los proyectos conexos que van a tener que ver con estas celebraciones el año que viene. En 2022 se cumplen 200 años del fallecimiento del General Manuel Eduardo Arias. Manuel Eduardo Arias es el gaucho jujeño, es el héroe de la guerra de la independencia de nuestra provincia y creemos que debemos revalorizar su figura, creemos que debemos divulgar lo que ha sido su figura en aquellos jujeños que todavía no la conocen y creemos que de alguna manera representa a la jujeñidad, representa a nuestros gauchajes y representa a esos valores tan importantes por los que se pelearon de independencia y de soberanía. Así que en ese contexto ya se ha impuesto el nombre, por dar un ejemplo puntual, al nuevo puente sobre el río Grande que lleva su nombre al lado del General Belgrano y del General San Martín, que son los otros dos puentes que tenemos en la ciudad sobre el río Grande. Y la idea es seguir con este proceso, con este proyecto. En ese marco hemos recibido al Instituto Arias, que es un instituto que se dedica justamente al estudio de la figura del General y queremos trabajar en conjunto un proyecto de ordenanza para que podamos de alguna manera conmemorar todos los jujeños con imposición de nombres a avenidas importantes de nuestra ciudad, con la realización de congresos, con la edificación de un monumento, su figura y de esa manera conmemorar lo que es el bicentenario de la muerte del General Arias. Estamos preparando una serie de proyectos que tienen que ser visibilizados a nivel local, provincial y nacional, porque está en camino a declararse héroe nacional de General Arias este año o el año que viene. Entonces, bueno, como jujeño, sentir el orgullo de que alguien como el General Arias luchó por la patria. Esa es la iniciativa y tenemos varias ideas en Ciernes, que estamos trabajando con el grupo del Instituto, con la autoridad de la provincia, de la municipalidad, del ejército y oportunamente se lo hará conocer, se lo hará saber, pero queremos que se lo visibilice a nuestro general en todos los rincones de la provincia y del país.